Este samaritano demostró que él no solo buscaba los regalos de Dios, sino que buscaba a Dios mismo. Él no condicionaba a Dios, él tenía un corazón recto, porque su corazón estaba agradecido. ¿Te acuerdas lo que te dije? Un corazón agradecido, un corazón recto. No lo dudes. Ya dijimos al principio de la prédica, un corazón agradecido, un corazón salvo. Uno puede ir a la iglesia a pensar en esto. Y no ser salvo. Uno puede tener una vida recta moralmente. Y no ser salvo. Uno puede colaborar económicamente con los pobres, con la obra. Y no ser salvo. Puede tener una vida disciplinada espiritualmente, orar a las mañanas, leer la Biblia. Y no ser salvo. Los fariseos eran todo esto y no eran salvos. Pero hay algo que sin dudar alguna tiene una persona salva. Un corazón entregado humildemente a su Dios con una vida llena del Espíritu Santo. Un corazón agradecido. Un corazón agradecido a Dios con un corazón. El fondo es el Señor con los animales a las muñanas. Gracias.